En mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor, como en hoy a otro igual Que me hizo comprender todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no viviré 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 Sin tu amor no viviré